La relación entre el presidente Martín Vizcarra y el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski es calificada de cordial por la congresista Mercedes Arados. Esto al revelar los detalles de la reunión que ambos celebraron. En realidad no hubo agenda, fue una visita, una visita informal de amigos. Los temas que se trataron siguen en temas de coyuntura, pues no es un poco la crisis política que estamos viviendo. Y el respaldo que le da al presidente Kuczynski plenamente al presidente Vizcarra en su lucha contra la corrupción. No solo reveló parte de los temas abordados en la cita que tuvieron el último martes el presidente Martín Vizcarra con el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. La congresista y vicepresidenta de la República Mercedes Arados también aseguró que la relación entre ambos políticos es óptima. Él le respalda en temas de las reformas que está planteando tanto en la parte del sistema judicial como en los temas de la reforma política. Creo que hay que priorizar los temas de agenda país y como digo, sin resentimiento, sin actitudes de revanchistas. Entonces esa conversación no existió. Toda la conversación fue, como digo, muy grata y además con compromisos de seguir conversando en este estado de ánimo, de amistad. Agregó que el expresidente Kuczynski espera que se respete el clamor de la población y prospere lo antes posible la propuesta del referéndum. Sobre los rumores de que ella y otros tres parlamentarios de peruanos por el cambio han expresado su malestar por la continuidad de César Villanueva en la presidencia del Consejo de Ministros, Mercedes Arados indicó. Para empezar es una falsedad que digan que yo le he planteado eso en la conversación. Le digo, hay que ver qué está pasando, cómo es la coordinación con el PSM. En fin, todo eso sí hemos podido hablar, pero de ahí a hablar de que yo he pedido la cabeza de alguien es un invento de un diario. Lo que me parece que quieren es molestarlo. Yo espero que busquen más bien el diálogo y no molestarlo. ¿Quién lo quieren molestar? Los que se sienten afectados, los que han salido con esta campañita, ¿no? O sea, el fiscal y obviamente estamos viendo que son fuerza popular que está defendiendo al fiscal Chávarri. Espera que ninguno de sus colegas caiga en las provocaciones que vienen de otro lado. Precisó que sería incapaz de solicitar al presidente posibles cambios de ministros u otras autoridades, pues tiene bien en claro que ello solo es competencia del mandatario. Gracias por ver el video.